Me corrieron de trabajo, me corrieron de la casa y el maniquí de mi confianza cambió ya de aparador No tengo nada que perder, solo una vale la cien Nos vamos con pastillas, whisky, lanchos y un paseo a Ecotepic Lo hice por el punk Lo hice por el punk Fui a la Azteca con mi dealer, me dijeron, vete al chile, si no estás con que no te podemos fiar Me he robado un paquetito y lo regalo a mis amigos y no se comparten a felicidad Y luego cae la noche y caminamos sin destino en el G central Fui a la banqueta lanza un grito y una metada a la autoridad Lo hice por el punk Lo hice por el punk Me dijeron, hay futuro, me dijeron, ponte chulo y deja ya de interrogar Busquete una buena cama, comerte una buena cama, ponte el domingo a descansar Hay muertes que se olvidan, oficinas que nunca se han de embargar No creo en las cenizas, la vida es un incendio y no quiero dejarlo apagar Lo hice por el punk 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 Lo hice por el punk